El nuevo pingüino coleccionable, nuevo aumento, el regreso de estandarte de hierro, nueva misión final de temporada, Cup de Grey, sin mucho más en el vídeo de hoy. Así lo único, hay un nuevo sorteo, solo tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar a la historia que hay actualmente fijada en la historia. Comenzamos el reinicio semanal con el regreso de estandarte de hierro, la recompensa Sito y la aventura de hoyo. La verdad, merece la pena el osito y las armas, la verdad que las armas merecen mucho la pena. Misión Cup de Grey ya disponible, lo que significa que por fin podemos completar la misión final de la temporada, al menos la presunta misión final en la que nos enfrentamos al alto celebrante de Shiborath en Ciudad Unirica para terminar con ello. Así que vamos a ver de qué tiene que ver eso en este mismo vídeo. Pero antes, vamos a pasar súper rápidamente por el resto del reinicio semanal. Así que vamos a ello. Continuando con el reinicio y empezando con Europa. Antes que nada tenemos el desafío EXO de agilidad. También tenemos la caza de la cacería general. Tenemos la guerrera con sus recompensas poderosas al completar dos editos y completas la dificultad maestro. También tenemos el desafío de Barix que os pide completar 8 de sus contratos y el de la desconocida EXO que os pide 100 bajas con el elemento Stasis en Europa en particular. Ahí lo veis que tenía que haberlo recogido antes de terminar la semana anterior. También por cierto se ha reiniciado la incursión de cripto de la piedra profunda, ya lo habéis visto. La recompensasito también. La profecía y su recompensasito. Tenemos el del nómado que os pide 8 contratos de Gambito. Hawthorne 5000 puntos de experiencia. También el armero os pide 8 contratos de la armería. Shaxx 8 contratos del crisol y Zobala 8 contratos de la vanguardia. Luego, Lord Saladin nos ha traído también sus 4 contratos. Ito, además también de que en general merece la pena farmear el cañón de mano y la pistola de estandarte de hierro. Están genial, están muy bien. Pero con tu nada con el reinicio vamos a pasar muy rápido porque vamos a ir directamente a la aventura que sé que es lo que estáis esperando. En fin, tenemos aquí los de competitivo. Como siempre os piden 7 rondas ganadas para el equipamiento poderoso y luego los modos normales. Os piden completar 3 partidas. Suerte para que sean victorias para el equipamiento Ito. Y aquí tenéis el estandarte como no. Luego, también tenemos en la costa enredada el desafío de cada semana que os pide completar 5 furias. Además de la misión Cup de Grace, la misión final. Así que vamos a ver de qué trata. Mientras viajamos rápidamente, pasamos por Eververso. Como no. Antes que nada, tenemos aquí los nuevos remates de Stasis. Si queréis checarlos, los nuevos diseños de halcón de luna, de armadura de los dignos y accesorios Diablo Estelar. Esto es lo nuevo que tenemos aquí en esta pantalla. Luego aquí podéis checar lo que podéis comprar con plata. Y en cuanto a polvo luminoso, ahí lo estabais secando. Voy a volver a ponerlo, que justo me lo acaban de quitar. Tenemos el diseño, de hecho, de lamento, que probablemente a muchos os interese porque además es un arma muy utilizada. Como veis cuesta 1.250 de polvo luminoso, que es muy poco, así que aprovechad y pilladlo. Supongo que muchos de vosotros lo utilizaréis. El efecto de entrada de Stasis lo habréis visto, que lo he usado desde hace un tiempecillo. Está muy guapo, personalmente, creo que merece la pena. De entre otros efectos de teletransporte. He visto varios por ahí y ese es el único que me llama la atención personalmente. En cuanto a lo de plata, no ha cambiado. Tenemos lo de siempre. Y finalmente, en cuanto al resto de items de polvo luminoso, tenemos la carcasa de la artista, que creo que me voy a pillar. Es una pinche artilla. Vamos a ver cómo queda, por ejemplo, con el shader de elegidos de Kalus. A ver qué tal le queda. Para variar un poco. Está guay, está guay. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo cambian los shaders. En fin, está bastante chulo y probablemente me lo termine de pillar. Aún me lo estoy pensando, pero bueno, también tenemos el casco para cualquiera de las clases, el gesto paso cruzado, el diseño para luz directa, la nave amputancia y la esparro espada de los 10 puños junto con el gesto baile accidentado. Como os digo, si os interesa, tenéis el Eververso ahí disponible, si os interesa cualquiera de estas cosillas. Ahora vamos a ir a ver qué trata, bueno, de qué trata la aventura de esta semana. O sea, ya os comenté en varios vídeos, anteriormente he hecho en más de uno varios vídeos, que esta misión trata sobre ya lo que vendría a ser casi el final de temporada. O sea, yo creo que después de esto ya veremos la la cinemática final. O sea, estoy bastante seguro. O sea, no os lo confirmo porque aún no lo estoy viendo en directo. Pero o sea, en este mismo vídeo creo que voy a hacer toda la misión. Así que vamos allá. Antes que nada, hay que mejorar el señuelo. Como os dije, requiere nivel 7, ¿vale? Así que ya os había avisado. Ahí lo tenéis. Vamos a pillar todos los contratos que podamos, ¿vale? Y voy a mostraros todo lo que muestra, bueno, la misión en este vídeo. Vale, o sea, sin spoilear tampoco de temas, pues, no muy relevantes, pero de lo más importante. Así que a partir de ahora puede que haya un par de spoilers atentos a ello. Vale, antes que nada tenemos que hablar con la araña, ¿vale? La tenemos aquí al lado, así que vamos a ver qué tiene que decirnos. Vale, bueno, de hecho creo que os voy a hacer como un poco de guía por encima, ¿vale? Pero la verdad prefiero que experimentéis esto por vosotros mismos, ¿vale? Podréis leerlo los que quizás no tengáis acceso a la temporada y queráis entraros de estas cosas que no podéis experimentar. Pero sí, vamos a hacer directamente esta misión. Así que nos dirigimos a Ciudad Unírica a activar el señuelo para atraer al alto celebrante. Vale, parece que podemos acceder directamente desde aquí. No podemos acceder. ¿Me puedes explicar por qué exactamente? Señuelo no configurado. Vale, vale, cierto, cierto. O sea, es como un pequeño detalle, pero sí, tenemos que irnos aquí y configurar esto. Aquí está, para cazar al alto celebrante. Quizás no tengáis problemas con ellos, así que os voy a explicar estas cosillas. Bueno, aquí en el vídeo. Y sí, vamos a ir por él. Vamos a ir por él ahora a Ciudad Unírica y ver cómo termina todo esto aquí, todos juntos. Ahí, ahora sí que podemos acceder. Como veis, hay antibarrera. Y bueno, no bloquean el equipamiento, así que voy a ponerme un arma antibarrera. Creo que... Espérate. Me parece, si no recuerdo mal, que tenía pulsos antibarrera. Bueno, de hecho, me lo voy a tener que poner ahora, creo. O de hecho, sí, me voy a poner mejor el subfusil antibarrera. Y bueno, estos ya son detallitos. Pero sí, o sea, y de hecho, sé que muchos querríais que vuelva con los directos y muy pronto regresaréis, o sea, en cualquier momento. Pero ahora mismo, o sea, voy a hacer esto tal como lo estáis viendo. Por cierto, tengo el diseño de Lamento. Voy a usar el Xenófago solo para que lo veáis, ¿vale? O sea, no es tampoco el mejor arma. No sé ni para si este encuentro, ¿vale? Pero solo para que chequeéis ese ornamento. Está bastante guapo, la verdad. Empezamos The One en el monasterio. Ahí podréis leer los subtítulos. Y bueno, voy a intentar hacer silencio durante los diálogos. Sin Celebrante no hay criptolitos. Y sin criptolitos no hay polias. Veamos cómo lucha contra nosotros sin ejércitos. ¿Estás ahí, cuervo? Más o menos. He rastreado al Celebrante a través de un portal hacia un remolino de oscuridad. Un portal hacia el plano hasta el de... Lo que he dicho. Un remolino de oscuridad. Estoy aprendiendo sus trucos. Cómo se mueve entre estos reinos. Es como un tiburón que atraviesa aguas negras. Dios, The One Shot. O sea, esperaba un poquito más de resistencia con esa mala, pero no. Vale, pues vamos por allá. Este es el criptolito que muchos me habéis estado enviando por Twitter y distintas redes sociales. Vale, con esto vamos a traer al Alto Celebrante como sospechábamos. Y vamos a ver, la verdad, no quiero que dure mucho. O sea, tal y... Mira, mira, ahí está. Vamos a ver lo que dura este man. Oh, vale, espera. Creo que necesito terminar... Oh, se fue. ¡Oh! Vale. Oye, ¿vamos a estar así todo el rato o de qué se trata esto, tío? Vale, probablemente tenga que terminar así, es con uno de estos tíos para poder causarle más daño. Ahí estamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me parece. Oye, ¿dónde...? ¡Wow! Dios, me está empezando a hartar este tío. Vale, ahora tenemos que matar al caballero resucitado. Ven aquí, Magie. Ahí estamos. Oh, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale. Ah, le podemos causar daño ahora, tío. Vale, ahí tenemos otro. Y se fue. Y se fue. Vamos al portal. ¡Uh! ¿Dónde vamos a ir ahora? Bueno, parecía un portal por un momento. Ah, hay que destruirlo. ¡Oh! Vale. Ah, sí que es un portal. Era un portal trampa. Me lo esperaba. Vale, hay que seguir a esta última furia. Vale, es en plan, mira, no es que haya otro camino, ¿sabes? Así que es bastante obvio. No hace falta ni que deje rastro. Pero, hey, continuemos con ello. Vamos a ver a dónde nos lleva. O sea... No las mejores defensas que he visto. Oye... Vale. Vale. ¡Wow! Buen teletransporte porque esto... Ah, no. De hecho, pensé que estábamos en otro sitio. No está tan lejos. En tus coordenadas, recorriendo el otro lado de la misma moneda. Tal como yo lo veo, mientras estemos en ambos planos, no puede esconderse. Vale. No me dejes tirado ahora. O sea, me han soltado el diálogo y tal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está el wey? Oh, espera. Ah, vale. Uh, vale. Tengo que bajar. Uh, uh. Vale. O sea, un poquito de esfuerzo. Por mi parte, hay que buscarlo. Por aquí... ¿Cómo voy a dejar el rastro en lo que cae, tío? Este wey tiene que apistar demasiado. Ya os comenté en uno de los vídeos anteriores. Esta vaina verde que estamos viendo es fuego del alma, ¿vale? Quinto elemento, confirmado, ¿vale? Bueno, confirmado. Prácticamente. Es un elemento, ¿vale? Y es... Lo más... Al menos... Probable que tengamos como quinto elemento. ¿Te vas a morir así? ¿Tan rápido con la escopeta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espera, voy a poner una grieta aquí al lado tuyo y te voy a farmear. ¡Uf! Vale, la verdad que sí que te puedo aguantar bastante. Vas a morir. Me parece que tengo que bajar a... Ahí está. Ahí está. A este wey. Siempre hay que bajar capitanes o caballeros. Para poder causarle un buen daño. Así que... No sé si tengo que llegar a darle desde aquí. Pero lo voy a hacer just in case. Uh, de hecho, me parece que lo voy a tirar a la super yes. Vale. O sea, tenéis que tener cuidado con los snipers esos rastreros. Mala mía, porque no tengo ni siquiera volumen. Pero sí, vamos, vamos a terminar con esto. Aquí tienes la super magia. La verdad, me esperaba una batalla un poquitín más complicada. Y bueno, la verdad, como que tiene bastante aguante este wey. Probablemente me haya aparecido otro capitán por ahí que tiene que matar. Ahí está. Vale. Ahora, estamos sobre la vaina esta. Y... Y ahí. Ahí sí que está cayendo. Ahí sí que está cayendo. De hecho, creo que la ira se mantiene aunque me salga de ahí. Sí, dura cinco segundos. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Porque si me vuelvo aquí... Oh, vale. Ahora nos volvemos, tíos. Bueno, pues en verdad dura un poquito más de lo que me esperaba. Lo cual es bueno para las expectativas que tenía de esta misión. Bueno, que no eran muchas, la verdad. Me mola, me mola este juego de plataforma. Vamos a terminar con este sniper. O sea, no es que sea wey complicado, pero bueno, me mola un poco el diseño de nivel. El velo. Es importante. Siempre que dicen velo o desvelar o cualquier cosa que tenga que ver con velo, que es una de las supuestas razas de la oscuridad. Siempre... Oh, vale. Ahí tenemos uno de los campeones de antibarrera. Vale. Vamos a terminar con esto. Supongo. O sea, la verdad, no creo que quede mucho. De hecho, no me hace falta casi ni antibarrera para terminar con él. O sea, no me hace falta ni la estasis para terminar con él. Se muere de igual. Oh, vale. Aquí tenemos al mal. Vale. Espérate, espérate. ¿Sabes qué? Te voy a congelar. Voy a explotar a los que tienes alrededor. Y probablemente la explosión va a causar más daño del que te pueda causar con este subfusil. Bueno, de hecho el chinófago... Sí, esto va a causar daño ahora. Sobre todo con el potenciador de daño ese que tengo con la estasis. Está demasiado chetado ese potenciador de daño. Además, se puede multiplicar con dos. Creo que si lo hubiese congelado con el cuerpo a cuerpo. En fin, en fin. Ya está, ya está, ya está. La verdad, creo que le falta un poquitín más de dificultad. A esto un poquitín más. Un poquitito. A colocar el soñuelo. Vale, bueno. Supongo que ahora ya cae, ¿no? O sea, eso tiene que ser el final. Tiene pinta. ¿Hay que subir ahí? ¿Dual? Ah, sí. Sí. Vale. Pues... ¿Me vas a obligar a ponerme una cintura? Por favor, no. Vale. Desde aquí... Vale. No me hace falta cintura. Así que, perfecto. Para que quizás tenga algún problema, pues eso. Nada más que hay que seguir el rastro verde. Supongo que es intuitivo, pero igual hay gente que se pierda con esto. En fin. Sigamos el rastrito. A por el monstruito. A terminar con la misioncita. La verdad que lo que más me interesa de esta misión es el lore. Porque desafiante no parece ser muy desafiante. Cuervo, estamos en el plano ascendente. ¿No recibes? Aquí no hay nada con lo que yo no pueda. ¿Qué dices? El celebrante te rompió las piernas y te arropió al abismo. Nada con lo que no pueda. El alto celebrante está cerca y creo que tengo un plan. Y aquí tenemos este pedazo de cristal. No sé si es como un fragmento del viajero o que representa ser esta. Uf. Fuck. Oh, vale. Sí, necesitamos terminar con alguna mini furia probablemente. Let me check, let me check. ¿Dónde está? Wow. Me tengo que ir hasta allí, ¿en serio? No, ¿verdad? Oh, vale. Ahí está la vaca. Bueno, llego un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Falta ni daño elemental con esto. Vale, me parece que con este chinónfago ya debería morir. Eh, ¿a que sí? ¿A que sí? Oh, oh. Vale, ya me está haciendo trampas. Hacks. Hacks. Oh, tenemos otro campeón. Fuck you, fuck you. No, no te vas ni a congelar, chaval. O sea, bueno, a congelar, sí. Pero a regenerarnos, eso es a lo que me refiero. What? ¿Con esto? ¿Puedes dejarme salir? Ah, esto forma parte de algo. What? ¿El cuervo nos ha ayudado a terminar con él? ¿Qué? All right. Oh, what the tips. Ahí lo tenéis, la misión que tanto estábamos esperando Vamos a ver en qué termina, supongo que es la cinemática que estábamos esperando Oh, ahí está, ahí está, me callo, me callo, me callo Muy bien, tal como prometí, puedes coger una preciosa baratija de mi guarida Como recompensa por tu heroísmo Lo quiero, a él Adorable, muy gracioso Has dicho cualquier cosa De verdad quieres a mi pajarito Vale, puedes quedártelo Vuela Y desaparece Mi guarida Ahí está, por fin podemos hablar de esta cinemática de una forma oficial Esto definitivamente es un guiño a temporada de los elegidos O del elegido, mejor dicho Del elegido Season of the Chosen One Esto nos lo adelantó Jinsor Que es quien nos adelanta un montón de cosas que descubren La base de datos Y esta cinemática de hecho se filtró Pero ahora estamos viendo la original Porque eres un guardián Y ahí está Lo elegimos porque eres un guardián A ver, sí O sea, realmente Si comparas el personaje del cuervo con Uldren ¿Vale? Como que merece la pena vivir y tal Sé que muchos queréis matarlo por lo que le hizo a Kay Pero realmente no es Uldren Realmente Ya podéis juzgar al cuerpo en lugar de la mente ¿Sabes? Él no es Uldren Si llegase a recordarlo entonces igual sí Técnicamente podríamos matarlo Moralmente hablando Se me ha bogeado, me lo parece No me salen subtítulos ni nada Ahora, vale Ahora Listo, pues ahí termina la misión Última cinemática Parece final de temporada Aunque Probablemente veamos alguna otra cinemática O evento De Final de temporada Que una esta con la próxima Pero bueno Ahí estaba una de las cosas que tanto estábamos esperando Aún falta la misión En la que farmearemos al con de luna O sea, eso es algo real Que tiene que ocurrir ¿Vale? O sea, en En la zona muerta europea ¿Vale? Tendrá que haber una misión heroica Repetible para farmear al con de luna Que aún no ha aparecido Así que realmente Como que aún no ha terminado del todo Temporada De la caza Pero esa parece ser la cinemática final Y bueno, o sea Como veis Hemos elegido al cuervo Y lo que me refería con Que eso no lo une Con la temporada de los elegidos Bueno, perdón Del elegido No sé por qué digo en plural Es porque Lo hemos elegido ¿Vale? O sea, el cuervo es el elegido Y probablemente la próxima temporada El elegido Tenga que ver en particular Con el cuervo Así que decidme Qué pensáis al respecto Pero dicho eso Ya hemos pasado por todo El reset La nueva misión Y hey Aún falta el pingüino El aumento y más Que os cubriré en el próximo vídeo Así que atentos a ello Pero hey Dicho eso Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Si no lo estás Activa la campanita importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós